Leí la carta Pero traía las dieciocho líneas repletas de amor Leí la carta que me mandaste mujer Venía escrita en un papel conformando un corazón Cuanta emoción, aunque un contenido corto Pero traía las dieciocho líneas repletas de amor Si hubieses visto como labrín presuroso Yo estaba todo nervioso, que sorpresa para mí Cuando leí que me querías demasiado Pegué un brinco emocionado Dije al mundo soy feliz Si hubieses visto como labrín presuroso Yo estaba todo nervioso, que sorpresa para mí Cuando leí que me querías demasiado Pegué un brinco emocionado Dije al mundo soy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Todavía tengo conmigo ese papelito Y la fecha en que fue escrito hace tres años atrás No enviaste más, ni me contestas los míos Que dejo al barco sombrio sin timón en alta mar Pero esa carta quedará como un recuerdo ¿Por qué romperla no quiero? Pues mi amor es infinito Dieciocho líneas para mí de gran valor Aunque aquel ingrato amor no sintió lo que había escrito Pero esa carta quedará como un recuerdo ¿Por qué romperla no quiero? Pues mi amor es infinito Dieciocho líneas para mí de gran valor Aunque aquel ingrato amor no sintió lo que había escrito